Música Con su sombrero de larga, junto a Sintorretozón Me hechizó a la mesa, me dijo joven, me dijo sabrosón Me hechizó a la mesa, me hechizó a la mesa, me dijo cabela en los pies Me hechizó a la mesa, me dijo cabela, para bailar no se necesita más Me dijo joven, me dijo el peco, que baila y goza porque no es Tonto, me dijo joven, me dijo el peco, que baila y goza porque no es Por su cabeza colada, junto a su ruta, y alegría arrebales Me deja el niño el corazón, me gusta bailar con palma, a dijo Joel, esta en la ciudad, el joven joven, el joven quejo, que baila y goza, yo querré. El dijo joven, el joven quejo, que baila y goza, yo querré. El dijo joven, el joven quejo, que baila y goza, yo querré. El dijo joven, el joven quejo, que baila y goza, yo querré. El dijo joven, el joven quejo, que baila y goza, yo querré. El dijo joven, el joven quejo, que baila y goza, yo querré. El dijo joven, el joven quejo, que baila y goza, yo querré. El dijo joven, el joven quejo, que baila y goza, yo querré. ¡Gracias! 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 para el cuello vamos a ver que pasemos por ahi falta que pasemos por ahi vamos a ver que pasemos por ahi que estamos pendientes un coco no un coco no otra vez para quien? a la va la ruta se baila bloooo nan 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 ¡Gracias! 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 abogando Hoy fue el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy mal corazón Te iba a llevar un prisionero Pero te prefiero muerto No me importa el contrabando De su rostro se vea Como que se estaba viendo Pero te lo padea Me he creado Y se me lo voy a pensar vivo Pensando en tu corazón Que te hagas un sueño A quien quiero bailar Si el papá lo voy a vivir Se me lo voy a pensar vivo Más como así la gitanilla Y para mi compa Mariano Pérez Entonces tenemos este bonito tema Se me lo voy a pensar vivo Pero si eres agua que hay ancho volvío Se me lo voy a pensar vivo Se comenzó el sabracho Cayeron muertos y heridos Y así te lo voy a pensar vivo Y así te lo voy a pensar vivo Y así te lo voy a pensar vivo que eres con muchos carridos esto pasó a esa mano y si tú no te prestes y yo ande pues con cariño claro que si por ahí pero pero en San Pablo buenos cordallos en esta, en esta, en esta, en esta 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 en esta, en esta en esta, en esta, en esta en esta, en esta en esta En Geris P.N. No me quise tomar, y si el que no es, no me va Estoy me siento fortísimamente rico Cuando estoy junto a brisitos No me importa, no me gusta vivir por nadie Me arriesgado y me ha tocado ganar Y en las mentadas de mi sonido Es que así somos los buenos negociantes Yo soy el que me olvidaba 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 Fui rebelde en ese marco de tu mano Y en las calles también de las tribunas Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejó de sacarlas A mi corazón me pude temorar En las calles que no llegaba de la mano Así como la mera de la piel Cosas importantes en el cuello de Que me toquen el gordo de mi mano Para recordar ayer Todos estos tiempos nos parecían Yo soy un hombre que es mi frío Ahora a mi también ya toca desayar En la vida se ven y me va a callar Me retiro más sin antes de su tarde Yo soy alguien del millán 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 Ahora a mi también ya toca desayar Yo soy alguien del millán 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 Toro Encartado, suena bonita y dice Algo que hice más a ganas así, compañerito, Toro Encartado Está saliendo más el abichote, pero reiteradnos Pero para que sí, compañerito, por acá el tema Por acá el... El Toro Encartado, por acá el tema de... Algo más, compañerito, señor Toro Encartado Por acá el tema... Por acá el tema... Normalmente no puede haber, compadre, el cantador Claro que sí, por acá Por acá... Suena bonito, compadre El Toro Encartado, suena incisible Después de esta salida, los bichotes le hacen Después de esta salida, los bichotes le hacen El Toro Encartado, suena incisible 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 Para ver el movimiento Verás que siento, darte un regalo ¿Qué color quieres? La barra te gusta, papeado De color dorado No se puede ir en el viaje Llevar el mensaje a tus ex-pistoleos Que no les quede la duda Que yo con las dudas Que yo me divierto Y al cual esta de destino Me llevo un piquillo En una roja México, Estados Unidos Calamandona, Venezuela y Colombia Esta olla ya estás conmigo Como al Puerto Rico Los traigo en la bolsa Pasito palas borracho Peitos contigo No quiero yo Que si se fue pa' de la Y el mostrador Le hacía el todo humor Pasó una estrella De llegar Y una escocada Jesús le dio Jesús le dio Jesús le dio La abonía Pa' dentro De nuestro El mostrador Cañón Y por lo antes Le decía Hombre Jesús Que se recasó Avísale a Jesús Que andara bailando Con la asunción Que traiga pronto a mis hijos Para dejarles Su bendición Hay que suscitar Ver a mis brazos Que ya No puedo vivir Los agradecidos De que siento Son los que me han dejado morir Adiós Adiós Leto ¡Gracias! Gracias.